Muy buenas tardes, para hacerles saber que estamos muy entusiasmadas y muy alegres de haber recibido este reconocimiento, porque así están siendo nosotros un poquito de mayores de edad, pero lo hemos hecho con todo gusto. Entonces, para mí es una gran satisfacción haber recibido este reconocimiento. Es también un reconocimiento que nos hace la Gerencia Regional de Salud, pero a la vez también esta gestión del señor alcalde, Genaro Vázquez, porque en sí, para decirles, nosotros llevamos más de 15 años en el trabajo vecinal. Desde el año 98, cuando no había acá, este no tenía ni el nombre de asentamiento humano, nosotros la luchamos para que se dé un reconocimiento de asentamiento humano. Luego vino la titulación de este predio. Entonces, son más de 15 años que la verdad, este reconocimiento nos llega, como se dice, con mucha alegría. Para decir también que el reconocimiento lo hago a las personas que desde el primer año del 98 apoyaron en este trabajo. Muy especial a la primera señora que me apoyó, a la señora Soledad Moreno Casana. Luego hubieron bastantes amistades que nos apoyaron, aunque con unos altos y bajos, algunos a veces se retiraban. Y finalmente, acá con mi amiga, la compañera Anita, con ella sí, hasta el final no abandonó el barco. No abandonó el barco, perdón. Entonces, este reconocimiento va para también esas personas que nos apoyaron. El agradecimiento del pueblo, quizás, hacia nosotros fue habernos siempre elegido. ¿Ya? Como quiero hacer saber también, en que el mayor logro que nosotros tuvimos acá fue el título de propiedad. Ya que con eso las personas ahora pueden hacer sus préstamos, se hace su techo propio. No están con el temor de que la empresa ya nos pueda quitar o nos pueda querer vender. O de lo contrario, que hasta ahora, los otros asentamientos humanos no logran su titulación. Es por eso que se hizo esta titulación. Luego vinieron nuestras obras que a veces nosotros lo encaminábamos, otras lo terminaban. Pero mayormente lo hemos hecho nosotros, ¿no? Por ejemplo, el trámite de agua y desagüe, la primera agua y desagüe, lo hicimos nosotros. El asfastado en L, la pavimentación de la sequía, que fue una lucha contra la empresa que no querían dejarnos hacer. Y finalmente, la loza deportiva y el parque infantil. Una vez, una sola vez nos dio la empresa, ¿fue el baldecito de alcohol? Sí. Ya, un baldecito de alcohol, menos de 20 litros, que sí se compartió todos un poquito, hasta donde alcanzó. Eso. Luego, este año ya, la empresa nos llama a darnos esta, para las juntas vecinales, para nuestra protección. Pero, nosotros lo hemos compartido con las personas que nos han apoyado, porque en ese lapso de este tiempo, a veces también nos hemos infectado. Y teníamos que ver a otras jóvenes que nos apoyen, ¿ya? En este caso, también un reconocimiento a la señorita Magali, al joven Ronald Torres, ¿no? Luego, mire, en una reunión con las juntas vecinales y el alcalde, se quedó que debería ampliar esta junta por un año más. Es cierto, mi junta se había retirado por enfermedad, la mayoría, ¿no? Entonces, yo complementé mi junta. Mi lista, lo complementé. Tengo ahí, señorita, un joven, y nosotros dos que seguíamos, ¿no? Nos pidieron 30 firmas para presentar y continuar. Pero, bueno, a mí me firmaron más de 60 firmas, ¿no? Entonces, hay una... ¿Eso es durante la pandemia? No, no, en este año ya, en este mes prácticamente pasaba. Entonces, ¿qué pasa? Que, según nos dicen, que hay una resolución donde se tiene que actuar nuevamente haciendo elecciones. Por nuestra parte, no ha habido problemas. Se ha llevado a cabo la elección del comité electoral. Y, bueno, ya habrá unas próximas elecciones. Para que ustedes se ven a volver a... No, ya habrá una resolución de que actuar nuevamente haciendo elecciones.